El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera emisión de Enlace Noticias de este viernes 20 de enero de 2023. Bienvenidos todos y saludamos a quienes nos ven y a quienes están a través de www.enlacetelevisión.com. Buenas tardes y vamos de inmediato con los titulares. Unidades de policía llevaron a cabo controles en hoteles y hospedajes de la región con el fin de verificar el cumplimiento de las normas de salubridad y medidas de seguridad. Este domingo se llevará a cabo jornada de limpieza en el sector de La Repunta, en la Comuna 1 del distrito. De nuevo el excongresista santandereano Tiberio Villarreal Ramos en líos con la justicia. El presidente del consejo John Blair Corena acompañó visita de la AMLA al proyecto minero de Colco en el Carmen de Chucurí. Un hombre de 59 años tomó la decisión de quitarse la vida. Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio El Recreo. En los deportes, en la cancha sintética del multiparque del barrio La Esperanza, adelanta sus prácticas la Academia de Fútbol Club Deportivo Calidad. Club Cacique BMX participará en competencias nacionales. Y al cierre, tras la aprobación del proyecto de ordenanza 005 de 2023, el gobierno de Santander anuncia lo que será la mega obra del malecón de Topocoro en la represa de Hidrosogamoso. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con las noticias. Mucha atención que la fiscal seccional del Magdalena Medio, Fabiola Wilches, informó que fue enviado a prisión un adulto mayor que habría cometido feminicidio contra su hija. Por solicitud de un fiscal adscrito a la División Sociedad de Fiscalía del Magdalena Medio, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en el centro carcelario contra Belisario y Darrea Quintero, presuntamente responsable de causar la muerte a su hija de 37 años de edad. Los hechos investigados ocurrieron el 13 de noviembre pasado en una vivienda ubicada en el barrio Centro Alto del Corregimiento La Pedegosa, municipio de La Esperanza, norte de Santander. Al parecer el procesado molesto porque la víctima había llegado en aparente estado de licoramiento, decidió atacarla con un arma blanca, hiriéndola de gravedad. Durante la investigación se estableció que el hoy asegurado habría aguardado la llegada de su hija con quien tendría desacuerdos por su aparente reiterado consumo de alcohol. Por esos hechos el procesado de 67 años de edad fue imputado por el delito de feminicidio agravado, el cual no aceptó cargo. Unidades de policía llevaron a cabo controles en hoteles y hospedajes de la región, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas de salubridad y medidas de seguridad. Unidades del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del Departamento de Policía del Magdalena Medio, en coordinación con los comandantes de estaciones de policía, realizaron controles en hoteles y hospedajes de la región, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes aplicando el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana en su artículo 92. El Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del Departamento de Policía Magdalena Medio viene adelantando acciones contundentes con el fin de evitar la informalidad en el sector turístico, la estafa y la extorsión. Se han venido realizando capacitaciones a prestadores de servicios turísticos, recepcionistas y administradores, con el ánimo de prevenirlos y capacitarlos en la temática del control que deben ejecutar a las personas que se hospedan en sus establecimientos. Además, realizaron campañas y actividades de prevención con unidades del nuevo grupo Antisecuestro y Antiextorsión, capacitando al personal de estos establecimientos para evitar que se presenten este tipo de delitos. Asimismo, se han realizado controles con entidades locales y de cada una de nuestras especialidades, en los cuales hemos evidenciado algunos establecimientos que no cuentan con los requisitos mínimos legales para su funcionamiento. En este caso, enviamos una invitación especial a cada uno de los prestadores de servicios turísticos para que contribuyan, para que se formalmente y puedan funcionar con el fin de evitar el Departamento de Policía Magdalena. Estas actividades fue verificar que los establecimientos contaran con el Registro Nacional de Turismo vigente, cumplieran con las normas de salubridad, actualizar el registro de huéspedes y acatar las normas de medidas de seguridad. En otras noticias, este domingo se llevará a cabo jornada de limpieza en el sector de La Repunta, en la Comuna 1 del Distrito. Nuestra periodista Milaydi Jiménez nos tiene más información sobre esta actividad. Adelante Milaydi, buenas tardes. Muy buenas tardes. A esta hora me encuentro en el barrio Arenal, Comuna 1 de Barranca Bermeja, más exactamente en el sector conocido como La Repunta, donde me encuentro con Marlon Méndez, quien es consejero de Juventudes y líder del movimiento Reforma Juvenil, quienes estarán liderando este fin de semana una actividad en pro de la comunidad y de embellecer este sitio. Buenas tardes, Marlon. Cuéntanos de qué se trata esta actividad. Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes. La actividad se trata de una jornada de limpieza y de sensibilización a la comunidad, de la importancia del medio ambiente Milaydi y de la importancia de cuidar la biodiversidad que nos rodea como barranqueños, entendiendo que estamos situados en un territorio con mucha biodiversidad. Más allá de una limpieza, también es una concientización a la comunidad de cuidar nuestro territorio, de la importancia de nuestro río Magdalena y así poder tener una actividad muy bonita y decirle a los barranqueños que pueden venir a tomarse la foto en los atardeceres de la repunta en el barrio Arenal. Bueno, ¿qué otras entidades estarán de pronto vinculadas en esta actividad o la comunidad? ¿Quiénes están en pro de esta actividad? Bueno, nos está acompañando la Junta de Acción Comunal del Barrio, por eso la actividad se llama Una Junta por la Repunta, es esa juntanza de organizaciones que vienen aquí a ayudarnos. Estamos a la espera de que venga la CAS también a hacernos acompañamiento técnico, Veolia, creo que va a venir la institucionalidad como lo es la Policía de Medio Ambiente y va a ser una actividad que va a contar con profesionales en el tema para poderla abarcar y va a ser muy bonito, entonces la idea es que todos vengan, por eso como lo dice el nombre Una Junta por la Repunta, todo aquel que quiera venir, el que no venga pues no es barranqueños, no mentiras, pero sí, la idea es que vengan a esta actividad para que ayuden a popularizar el sector y convertirlo en un sector turístico, podría ser a futuro. Por supuesto, hagamos la invitación a todos los barranqueños que quieran venir, ¿a qué horas van a estar en este lugar? Bien, la actividad se va a realizar mañana domingo, a partir de las 8 de la mañana estaremos en este sector, en la Repunta, en el Barrio Arenal, como uno a uno de Barranca Bermeja. El grupo está muy organizado, va a tener un grupo que va a ser encargado de logística, que va a estar en la cancha de micro guiando a aquellas personas que no saben dónde es el lugar, entonces pueden llegar a la cancha de micro y ahí el grupo de Reforma Juvenil los va a guiar al sector para que puedan llegar. Las puertas están abiertas, no hay límites para las personas que quieran venir a este sector a apoyar ya sea con hidratación, con mano de obra, acompañamiento o a venirse a tomar la foto en el atardecer del Barrio Arenal. Listo, gracias Marlon por esa información. Este domingo 22 de enero podrán asistir acá a esta actividad que se estará realizando en el sector de la Repunta, quien estará apoyada por varias entidades y liderada por el Movimiento Reforma Juvenil. Esto fue un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias Milady. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita. www.cron.com.co Desempleados convocan a los interesados a una asamblea este sábado 21 de enero en la cancha polideportiva de Cotraeco en el barrio Galán. Aseguran que este empleo en este año en Barranca Bermeja y reclaman esas oportunidades. Les hago la cordial invitación a toda la gente de Barranca Bermeja, más que todo personal de montaje, personal tuberos, baileros, ayudantes y a las mujeres también que estén capacitadas y no capacitadas. Mañana a las tres y media de la tarde los invitamos en la cancha del barrio Galán, la cancha Contraeco. Y allá estaremos todos reunidos para unir la mano de obra de la ranqueña. Y hay muchos trabajos que van a comenzar este año y necesitamos el apoyo de la gente para reclamar las vacantes que van a haber para la gente de aquí de Barranca Bermeja. Sí, ya hemos hablado con algunas empresas. Ayer estuvimos reunión con unos empresarios y ya nos dijeron que en la otra semana nos vamos a reunir para ver oportunidades laborales para la gente acá en Barranca. Como hay otras que han sido negativas, que no han querido, pero estamos haciendo el ejercicio con la gente de nosotros para poder lograr ese objetivo de que se le dé más oportunidad a la gente de Barranca De nuevo el excongresista santandereano Tiberio Villarreal Ramos en líos con la justicia. Esta vez la Fiscalía General de la Nación lo acusa de ser el autor intelectual de la masacre de La Rochela, cometido en 1989 en jurisdicción de Simacota, Santander. Un fiscal de Derechos Humanos ha acusado al excongresista santandereano Tiberio Villarreal Ramos de ser el responsable de la masacre de La Rochela ocurrida en 1989. La Fiscalía General de la Nación emitió resolución de acusación en contra del excongresista Tiberio Villarreal Ramos por su posible participación en la muerte de dos jueces, dos secretarios de juzgado, dos conductores y seis investigadores. Además, por las heridas con armas de fuego ocasionadas a otros tres servidores judiciales en lo que se denominó como la masacre de La Rochela ocurrida el 18 de enero de 1989 en la zona rural de Simacota, Santander. De acuerdo con el ente acusador, Villarreal Ramos se alió con paramilitares para tener el control político en el Magdalena Medio. Los elementos de prueba recopilados por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dan cuenta de que el señor Villarreal Ramos se habría concertado con los grupos paramilitares del Magdalena Medio para recibir apoyo político y aumentar su caudal electoral en Santander. Producto del presunto nexo con estas estructuras ilegales, al parecer tuvo injerencia directa sobre estas y presionó para que asesinaran a los integrantes de la Comisión Judicial que investigaba la desaparición de 19 comerciantes de la región con el propósito de robarles el expediente. Tiberio Villarreal estuvo preso por nexos con el cartel de Cali. En este sentido, el excongresista fue acusado y deberá responder en juicio como posible responsable de los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. Este proceso se sigue dentro de los parámetros de la Ley 600 de 2000. Villarreal fue senador, representante a la Cámara, diputado de Santander, concejal de varios municipios del departamento y hasta fue presidente del Atlético Bucaramanga. En otras informaciones, el secretario de Hacienda y Tesoro, Juan Pablo Ariza, anunció que continuarán trabajando para generar empleo y oportunidades a los barranqueños con descuentos de impuestos predial e industria y comercio a diferentes sectores de la ciudad. Comentarle a los barranqueños que comenzamos el 2023 con buenas noticias. Con respecto al año 2022, hubo un recaudo significativo de 300 mil millones de pesos. Para el 2023 esperamos sobrepasar la suma de 362 mil millones de pesos. Una rebaja en los intereses que van a tener los deudores morosos del impuesto predial. Vamos a tener un descuento por pronto pago en el impuesto predial del año 2023. Vamos a seguir teniendo un descuento del 40% a los extractos 1 y 2. Vamos a seguir con los descuentos de las madres comunitarias en cuanto al impuesto predial. En el sector hoterero seguiremos con ese beneficio hasta el año 2024. En cuanto a industria y comercio, la rebaja en la tarifa en hoteles, en bares y demás. Este año seguiremos rebajando los impuestos, aumentando el recaudo o los ingresos para mejorar la calidad de vida y aliviar el bolsillo de los barranqueños. Porque con el dinero de los impuestos realizamos obras para el beneficio, generamos prosperidad y la prosperidad genera felicidad a los barranqueños. 12-13 minutos en Colombia. La UIS tiene una nueva forma de ingreso. Curso o concurso. Estudia 6 horas diarias desde el 23 de enero al 2 de febrero de 2023 y podrás acceder a un cupo a los programas de ingeniería que se ofertan en la UIS Barranca Bermeja. Clases presenciales o híbridas. 4 módulos de estudio. Prueba clasificatoria. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya continuamos con más Enlace Noticias. En Little Chrome aprenden a cuidar de sus dientes porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología. Visítenos www.crom.com.co Este viernes 20 y sábado 21 de enero Autoservicio La Quinta te devuelve el IVA en los artículos grabados para compras de mercados familiares. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Aplica condiciones y restricciones. Queremos cuidar de ti y de los tuyos. Tu salud es nuestro compromiso más preciado. Estamos preparados con profesionales dotados de calidez humana para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Tenemos un amplio y diverso portafolio de servicios de medicina especializada lo que nos hace el primer centro asistencial de segundo nivel más importante en la región. Te esperamos. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Colegio Seminario San Pedro Claver, 70 años. En 2023 abrimos los niveles de preescolar o educación inicial. Sus hijos estudiarán en un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza, excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, preescolar, primaria y bachillerato. Visítanos. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. ¿Te gusta el pollo? En Distribuera Distrimayo vendemos productos cárnicos del mercado y las mejores marcas de pollo a nivel nacional. Ven y disfruta de nuestras ofertas del día y los mejores precios. Nos encontramos ubicados en la diagonal 60, número 71 a 21, del barrio Alto de Rosario, por Obras Públicas. Domicilios al 314-453-6430. ¡Ya están abriendo las inscripciones! Asesoría de tareas y refuerzos pedagógicos desde los 3 años hasta 8º grado. Nos brindan servicio en dos modalidades, presencial y la profe en casa. De tu taro a 10%. En este año de colegio uno descubre quién es y qué quiere ser. Y es algo que experimentamos en mentes brillantes. Ven y comprobarlo tú mismo. Por primera vez en Barranca Bermeja, el espectáculo más aplaudido. Con artistas que participaron en el Circo del Sol. ¡Spiderman volando! ¡Flickstyle! A más de catorce metros de altura, al estilo Tatán Mejía. La producción infantil Encanto. Gran estreno del gigante American Circus. Este viernes 6 de enero y de promoción 2x1. Paga uno, entran dos. Cupo limitado. Menores de 5 años, entran gratis. Estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander. Al sede a uno de los cupos para ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, química o de petróleos. Con el nivel introductorio de la sede WIS Barranca Bermeja. Un preuniversitario que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS. Información en www.wis.edu.co Atrévete a dar el primer paso. ¡Imagina ser WIS! Este viernes 20 y sábado 21 de enero, Autoservicio La Quinta te devuelve el IVA en los artículos grabados. Para compras de mercados familiares. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Aplica condiciones y restricciones. Continuamos con más noticias. Un hombre de 59 años tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio El Recreo. La comunidad de este sector no sale del asombro. Hacia el mediodía de este jueves 19 de enero, en una vivienda ubicada en el barrio El Recreo, un hombre atentó contra su vida colgándose con una soga. El hombre fue identificado como Fernando Sajoneros de 59 años, quien anteriormente se desempeñaba como taxista en la ciudad. Al lugar asistieron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para tratar de auxiliarlo, pero ya era demasiado tarde. Familiares y allegados arribaron a la vivienda luego de conocer la fatal noticia, que llena de tristeza y asombro a la comunidad de este sector, conocido como La Cascajera. Y no sé qué pasó. Es una noticia bastante triste, en el cual, mire, hay bastante gente porque era bastante apreciado en la comunidad. Sí, él era taxista, pero me informan que había vendido el taxi. Vecinos que tuvieron la oportunidad de conocerlo en vida lo recuerdan como una muy buena persona en todo el sentido de la palabra. Lo recuerdo como una persona siempre alegre, que siempre tenía un consejo para los demás, muy animoso. No sé qué, no entiendo qué pasó con una persona de estas que nunca se le veía un problema. Sí, no veía tan asediado como uno que mantiene en el problema. Y es el más buena gente, en el sentido de la palabra, no porque haya fallecido. Pero nos queda ese gran recuerdo de un gran ser, de una gran persona. Hacia las cuatro de la tarde, unidades del CTI hicieron presencia en el lugar para realizar la respectiva inspección del cadáver y el levantamiento del mismo. Hasta el momento se desconocen las razones por las que el hombre habría tomado la trágica decisión de quitarse la vida. 12.20 minutos en Colombia. El presidente del consejo, John Blair Corena, acompañó visita de la AMLA al proyecto minero de Colco, en el Carmen de Chucurí. Se mostró solidario con la protesta allí. El presidente del consejo distrital, John Blair Corena Urmada, participó de la visita técnica del AMLA al proyecto minero del Carmen de Chucurí, sector de Oponcito, donde comunidades desde hace varios días protestan en rechazo de dicha explotación licenciada por la CAS. Hemos atendido el llamado que nos hicieron los amigos del Corregimiento del Centro. Desde muy tempranas horas hemos estado en compañía del ANLA, donde hemos hecho todo el recorrido del polígono, donde fue la licencia de minería a cielo abierto, ubicado en el Carmen. Hemos terminado aquí en la bocatoma del acueducto Corpa Centro, que surte, por supuesto, de agua a todos los habitantes del Corregimiento del Centro, más de 23.000 personas. Aquí está el río Cascajales, aquí está la bocatoma, y por supuesto, le decimos un no rotundo, porque no vamos a permitir que nos contaminen el agua de toda la comunidad del Corregimiento del Centro. Como se sabe, esta es una licencia otorgada a la firma Colco para la explotación de este mineral a cielo abierto y que, según las comunidades, se oponen porque afectaría el suministro de agua potable a municipios como San Vicente y Barranca Bermeja, entre otros. Traer la minería pues traería graves problemas en términos de contaminación de los vertimientos al Caño Moscas, que es la que da los afluentes para la piscicultura, y también al río Cascajales, que es donde toma el agua la gente del centro, que son 2.500 usuarios, que son más o menos 23.000 personas. Acabamos de referenciar acá la bocatoma del Campo 50, que es donde Ecopetrol capta el agua, es el Campo 50 o Río 50, es el mismo río Cascajales, bajando pues va tomando otros nombres, anterior se llama La Llana, aquí se llama Campo 50, y nosotros estamos muy preocupados también porque lo que sucede arriba, en la serranía de Yarigué, pues nos va a afectar a nosotros también como comunidad. Se dijo que los funcionarios de la ANLA, tras la visita realizada, entregarán un informe detallado al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y un habitante del Carmen de Chucurí ha hecho llegar a Enlace Noticias un registro de video, donde asegura que la explotación de carbón que ya hubo en este territorio no fue afectado ambientalmente por la extracción minera. Un habitante del Carmen de Chucurí que ha ingresado a los terrenos donde Colco proyecta adelantar una explotación minera licenciada por la CAS, muestra el estado en lo que es el sitio que ya fue explotado en el pasado con la extracción de carbón. Con sus registros de video muestra que no hubo impacto negativo con la explotación que allí ya se dio. Señores, miren, estamos en temporada de Guamas. Me cuentan los muchachos que recorren por acá, que hay Guamas por doquier. Ah, se me olvidaba. Todo esto antiguamente eran potreros, 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 potreros. Deforestación por ganadería. Todo lo que ustedes ven a su alrededor. Son bosques, yo creo que escuchan los chichardas. Vamos a escuchar las aves por allí más abajo, vamos a mirar. Aquí hay más de 100 especies de aves nativas que viven aquí en un paraíso. El vecino del lugar muestra un espejo de agua donde asegura se puede pescar especies de todos los tamaños y colores. Y esta es la hermosura del lago que se construyó. No es agua contaminada, cualquiera puede venir a verificarla. Es agua limpia que se recoge desde esas laderas, miren. Todo eso es área protegida allá. Ahí hubo explotación hace 15 años cuando inició la mina. Hasta un cultivo de abejas halló en el lugar y gran cantidad de aves y frutos vegetales. Los colombianos, santandereanos y comunidad en general. Acá podemos ver estas colmenas de abejas instaladas por apicultores carmeleños. Los predios de conservación de la mina San Luis. A los cuales no les cobran ni siquiera una botella de miel. Todos estos rastrojos, o mejor conocidos como bosques tropicales. Antiguamente eran potreros de sabana. En estas imágenes el habitante del sector justifica el proyecto minero de Colco en el sitio y al que se opone otro sector de la población y ambientalistas desde hace dos semanas. 12 a 24 en Colombia. Antes de ir a la pausa lo dejamos con información institucional de la Sida Infantas, donde Copetrol fortalece con asesoría, entrega de equipos y maquinaria a emprendimiento del Corregimiento El Centro. El blog del pregonero en El Corregimiento El Centro. En El Centro no solo se produce petróleo, también se produce miel, como la de la pícola Fomarca, un proyecto productivo que nació de la mano de Fabián Camacho y Marcela Aguirre. La pícola Fomarca nació hace aproximadamente tres años. Hace tres años decidimos formalizarnos como emprendimiento, como proyecto productivo y decidimos llamarlo Fomarca por la abreviación de los iniciales de mi familia. Hoy, gracias a Ecopetrol Emprende, cuentan con herramientas y conocimientos que les permitirá ofrecer un servicio de calidad. Estas herramientas, digamos esta que es la prensa, es aprovechar al máximo la miel que queda en la cera del opérculo, digamos como para tener un margen de producción un poco más alto. Y esta herramienta, que es el deshumidificador de miel, es para garantizar que la humedad de la miel vaya a su respectivo grado y poderle brindar lo mejor a cada uno de nuestros clientes. Ecopetrol Emprende es un programa que fortalece emprendimientos con asesoría personalizada y acompañamiento en la gestión comercial de sus productos. Los programas que hace Ecopetrol ayudan de pronto a motivar a las personas, en mi caso pues esto siendo una zona de industria petrolera, enfocarse uno a una actividad que no tiene nada que ver en la zona y que es una actividad, digamos, aparte de generar de pronto una rentabilidad económica a mi familia, genera un gran impacto ambiental. Este viernes 20 y sábado 21 de enero, Autoservicio La Quinta te devuelve el IVA en los artículos grabados para compras de mercados familiares. La Quinta, donde su platica rinde mucho más, aplica condiciones y restricciones. Atención Barranca Bermeja, llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud, solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria, sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes 120 mil, ahora adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 316-827-9046. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ello, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias Barranca Bermeja. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Restaurante Boeña Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Boeña Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Nicole Marín, estilista profesional. Servicios en colorimetría. Cortes para damas, caballeros y niños. Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones. Repolarización e hidratación capilar. Cepillados y planchados. Cortes de barbería. Calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marín, peluquería. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidemosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 300-797-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar, SAS. Tiempo para la información deportiva en Enlace Noticias. En la cancha sintética del multiparque del barrio La Esperanza, adelanta a sus prácticas la Academia de Fútbol Club Deportivo Calidad. Jugadores de diversos lugares del país participan de esta academia que ya tiene sede en México. Club Deportivo Calidad es una academia que nació en la cancha de fútbol del barrio San Martín cuando la misma era un potrero. Hoy esta academia tiene sede en varias capitales del país y ha llegado incluso hasta México. Así lo cuenta su director técnico. Club Deportivo Calidad nace en el barrio que queda al frente del barrio San Martín, Los Pumarrosos. También el entrenador explica cómo ha sido este proceso de formación que según él no ha sido fácil. Hemos tenido a lo largo de estos años un crecimiento grande. Aquí en Colombia tenemos tres sedes, estamos haciendo una cuarta sede. Tenemos una en Barranquilla, otra en Cali, otra aquí en Barranco Bermeja y queremos hacer una sede más en Buenaventura. En México contamos con una sede también. Allá jugamos cuarta división con ascenso a tercera división Golden. Esta academia ya ha dado frutos con figuras que se destacan en el fútbol internacional. Muchos sacrificios sí, de poder como tal, de estar ahí en la constancia, en la perseverancia, de hacer las cosas full bien, porque de esto se necesita trabajar serio y hacer las cosas bien y bueno, no ilusionar a nadie, siempre hablando con la verdad. Desde las 8 de la mañana y durante la semana el Club Deportivo Calidad lleva a cabo sus entrenamientos en la cancha sintética multiparque en el barrio La Esperanza. Básicamente nosotros tenemos ahorita mismo un aproximado de unos 13 jugadores en México, al cual pues allá también tenemos unos convenios como lo es con el equipo de Venados de Amecameca. Tenemos también un convenio por parte del profe Miguel, con el Pachuca de México y bueno, a lo largo de estos muchachos que hemos estado enviando, hay algunos jugadores que tenemos ubicados en algunos equipos allá. Con la esperanza de dar grandes figuras en el fútbol colombiano, la Academia Club Deportivo Calidad sigue con su preparación justamente en el barrio La Esperanza. Y precisamente en las prácticas de la Academia Club Deportivo Calidad, hay jugadores de fútbol provenientes de distintos lugares de la geografía nacional. Uno de ellos es de Bosconia, en el departamento del Cesar. Con él dialogó en las noticias. En los entrenamientos del Club Deportivo La Calidad, encontramos a este jugador proveniente de Bosconia, en el departamento del Cesar. Han recibido muy bien, me siento cómodo con el equipo y pues me han acogido muy bien, me siento bastante bien aquí en el equipo. Es que la espera llegar bien lejos en el fútbol. Claro, espero llegar bastante lejos. ¿A quién admiras? Pues admiro jugador. Admiro a Messi, a Neymar, son mis jugadores favoritos. Ha hablado sobre cómo ha sido recibido en Barranca Bermeja y las dificultades que debe superar en su intento de ser gran futbolista. ¿Cómo hace una joven de Bosconia para vivir en una ciudad que no era suya? Pues al principio es difícil porque uno no conoce y pues no se siente cómodo por eso, pero ya después el equipo le da a uno esa fortaleza y lo van acompañando. Cada compañero es bien con uno. Figuras como esta, venidas de Bosconia, esperan que el Club Deportivo Calidad los lleve bien lejos en el fútbol. Y cambiamos de disciplina porque el Club Cacique BMX participará en competencias nacionales, razón por la que brindan la posibilidad de vincularse a esta causa para cubrir los gastos económicos en estos eventos deportivos. Próxima BMX participará en todo el potencial que han construido en los entrenamientos. El Club Cacique BMX viene con un proceso muy interesante en donde ya varios chicos y chicas han sido protagonistas a nivel tanto nacional como internacional. Este año la gran apuesta, la gran propuesta es poder tener como equipo, representando al distrito de Barranca Bermeja en los nacionales 2023. Queremos y estamos totalmente convencidos que si sacamos un equipo, un team, para este año seremos protagonistas, al igual que otras ciudades, grandes ciudades han sacado sus equipos. Estos chicos son unos chicos muy comprometidos con el deporte, muy comprometidos con sus actividades y pues es un gran premio, que ellos nos puedan representar a nivel nacional e internacional. Ya que pues es un proceso de varios años. Por supuesto los deportistas son quienes más disfrutan de esta experiencia que aporta su desarrollo como profesionales en este deporte. Pues se siente muy bien, muy chévere porque a mí me gusta mucho la... Sí señora, sí señora, es muy chévere, me gusta saltar y me encanta este deporte porque es muy, pero muy chévere, me gusta lanzarme el partido y todo eso. Muy bien, me gusta mucho este deporte y lo hago mucho y me gustan todas las competencias y todos los entrenamientos. Para poder llegar a participar en estas competencias, el club pide la colaboración de la comunidad barranqueña, brindando la oportunidad de vincularse con esta iniciativa que les permite seguir dejando en alto el nombre del distrito. Como todas las disciplinas deportivas y como todos los deportes inclinados al alto rendimiento, siempre se generan grandes costos, ya que pues ellos deben tener, contar con una muy buena bicicleta, con unos muy buenos repuestos, además los desplazamientos, todo el tema de hotelería, inscripciones, pagos de inscripciones a los eventos nacionales e internacionales, siempre suman una gran cantidad de dinero y queremos vender, venderle a la ciudad de Barranca, venderle a los comerciantes, a los pequeños y grandes comerciantes de nuestro distrito, que puedan poner su nombre en nuestro bus, en nuestro jersey y poderlo llevar a lo más alto del podio y portarlo con mucho orgullo en toda Colombia. Queremos venderle a la ciudad de Barranca, venderle a los comerciantes, a los pequeños y grandes comerciantes de nuestro distrito, que puedan poner su nombre en nuestro bus, en nuestro jersey y poderlo llevar a lo más alto del podio y portarlo con mucho orgullo en toda Colombia. Y pues de esta manera podemos también colaborar con estos chicos a hacer realidad estos sueños de ellos y sería de una gran ayuda, un gran estímulo. Para las personas que estén de pronto interesadas en este tipo de publicidad, ¿a dónde se pueden comunicar, a dónde se pueden dirigir? Claro, nos pueden conseguir en la pista de bicicross los días de lunes a viernes desde las 5 de la tarde y también nos pueden conseguir el número del celular WhatsApp o celular de teléfono 316-755-9373. Es el número mío encargado de todo el tema logístico para esta gran intención. Desde la Cenoticia les deseamos mucho éxito en estas competencias. 12.37 minutos en Colombia. Tras la aprobación del proyecto de ordenanza 005 de 2023, el gobierno de Santander anuncia lo que será la mega obra del malecón de Topocoro en la represa de Hidro Sogamoso. Este es el render del malecón proyectado. La gobernación de Santander ha dado a conocer lo que es el proyecto de malecón en el base de Topocoro, una apuesta del mandatario de los santandereanos que se memorizó a Aguilar Hurtado en su último año de gobierno. El gobernador Aguilar Hurtado ha destacado esta semana lo que ha sido la aprobación de la Asamblea Departamental de Recursos de Vigencia Futuras para este megaproyecto turístico en la represa de Hidro Sogamoso. Una vez aprobada la ordenanza que garantiza los recursos para esta iniciativa, el gobierno seccional ha dado a conocer este render que muestra los alcances de la obra proyectada. En medio de críticas y aplausos se anuncia entonces el malecón de Topocoro con la aprobación del proyecto de ordenanza 005 de 2023. Y de esta manera culminamos la presente emisión invitándoles para las seis en punto con más enlace de noticias. Muchas gracias y feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!